Buenos días, buenos días, buenos días contigo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. O sea, queremos hacer muchas cosas positivas, pero eso que se va acumulando ahí, hay que deshacernos de eso y es esas tareas complicadas como que ir hacia ellas. O sea, nos vamos de más a menos. Así es. Ok, el siguiente hábito. Sí, es que eso de todo para mañana es como que es una mentalidad y se va acumulando, se convierte en un problema. O lo más difícil, si sabes que es todo más laborioso y híjole, bueno, hoy lo voy a hacer así. Sí, sí, sí. Sí, y a veces, por ejemplo, terminar ese cuarte que vamos llenando de triques y de cosas. Ay, la limpiada. Mañana, mañana. Mañana lo ordeno, mañana lo limpio. Y luego queremos empezar algo nuevo, pero todo eso va. Está acumulado. Sí, bueno, el número dos es vamos a dividir tareas. Es como una manera de, por ejemplo, a lo mejor una de mis metas fue escribir un libro o a lo mejor leer un libro o bajar de peso. Y vemos como que la meta muy lejos. Entonces, si la dividimos y nos organizamos, nos va a ayudar a ir logrando ese objetivo. Oye, lo mejor simplificando, ¿no? Simplificando, exactamente. Viéndolo como subdividido, ¿no? En lugar de decir, quiero bajar de peso o quiero llegar. Voy a dejar el refresco. Voy a dejar el refresco. Y empiezo por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, o por ejemplo, si quiero hacer una dieta y tengo que organizarme con todo, o sea, digo, quiero programar mis cosas, pues ir desinfectando tus alimentos, organizando tus días y todo para poderlo, o sea, dividirlo en partes, ¿verdad? Perfecto. Ok, y bueno, el número tres es ya tengo mi meta y es cuestionar por qué lo voy a hacer, ¿sí? O sea, la positiva. Este, por ejemplo, voy a correr una carrera y digo, bueno, voy a correr una carrera, estoy entrenando, pero si yo empiezo a cuestionarme, decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué beneficios me va a traer? Pues me va a hacer sentir que tiene un propósito lo que estoy haciendo. Un alcance positivo. Un alcance y lo voy a visualizar, me va a hacer sentir bien que lo estoy haciendo, porque si no lo hago es como que voy a la carrera y después voy a decir, ay, tanto esfuerzo para esto, para una medalla. Pero si le pongo desde un principio así como que lo visualizo y tiene un beneficio, digo, es un logro personal, es algo que yo quiero hacer. Es como lo que acabas de mencionar, el bajar de peso, o sea, ¿para qué quieres bajar de peso? Pues para sentirte mejor, para que la ropa te quede bien, para tú estar más saludable. Entonces, eso te motiva a seguir adelante. Así es, es una motivación. No, como que te vas tú programando hacia lo que estás haciendo y le hablas bonito a aquello, sino pues lo haces, o sea, sí, completamente, pero se te hace muy pesado. Y a lo mejor ni disfrutas tu logro, ¿no? Exacto. Sí, y mira, el número tres es enfocarte y cuestionar el motivo, porque ese es el tres por lo que estamos haciendo. Y bueno, el cuatro es, pues, no hacer las cosas solas, tener apoyo. El apoyo es algo súper importante, porque crea un compromiso, muchas veces, pues... Tener un cómplice. Sí, así es, porque muchas veces queremos hacerlo solo por el miedo a fracasar, pero cuando yo tengo un compromiso, decirte, y que tú me preguntes, ¿cómo vas? Pues, voy bien, este, ¿cómo sigues? Y ya te vas comprometiendo a estar reportándote. Muy bien, involucrar a alguien, involucrarlo, pero no comprometerlo, ¿verdad? Sino de que se sienta ahí como que con la inquietud de preguntarte, oye, ¿y esto qué onda? ¿y esto qué onda? Entonces, está muy bien. Sí, yo tengo pacientes que han hecho el programa, saben todo, y de después regresan conmigo y les digo, oigan, ¿qué están haciendo aquí? Si ustedes ya saben, dices que venimos por el apoyo para que nos des la palmadita o nos des el estirón de orejas de seguir. Es importante, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, el número cinco es algo que yo me tengo que recordar y es crear esos tiempos y descansos. O sea, a mí me gusta mucho trabajar y le doy y todo, pero yo me agendo un hasta aquí. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando te, o sea, la vida es como una rutina con muchas cosas y llena de, nos saturamos de trabajo y a veces queremos como que lograr más trabajando más. Pero cuando tú paras y te vas y descansas, esa mente saturada se resetea y lo que hace es que tengas más creatividad, que seas más productivo o que regreses con mejor energía a hacer las cosas. Pues procurar el balance, ¿no? Sí. El balance, comer bien, dormir bien, descansar, la onda recreativa, todo eso, ¿verdad? El balance. Sí, sí, yo a veces en la oficina digo, quiero seguirle, me salgo y cuando regreso se me ocurrió, terminé o tengo las ganas de terminar. Es como una motivación. Lo importante es que es el descanso, ¿verdad? Y a veces no le damos el valor que tiene. Es que luego ya no carburas, Benito. Sí. Hay que agendarlo y decir hasta agendarlo porque si no se nos olvida, ¿verdad? Y eso incluye vacaciones también, ¿verdad? Sí, pues hacerlas, esas pequeñas diarias son más valiosas que una vacación. O sea, la vacación es buena, pero si diario te sientas abajo de un árbol, es un ratito, ratito. Sí, son pequeñas vacaciones que te van llenando de buena energía, ¿verdad? No acumulando cosas malas. El sexto punto. El sexto es hacer todo eso más divertido. Por ejemplo, estábamos hablando de las tareas complicadas. Una de las herramientas muy buenas es la música, ¿verdad? O sea, si yo tengo que terminar ese cuarto que no quiero o tirar todos esos papeles de la oficina que ya no deben de estar ahí. Pon la música para ambientarte. La pones la música y cuando piensas ya terminaste, ¿no? Sí, es cierto. Hay tareas como lavar platos, lavar la ropa, cosas, pero ponle música, es una muy buena herramienta. Y también otra herramienta es que diga, o sea, ¿cómo lo dices? Ay, voy a tener que terminar, ay, voy a tener que hacer. Pero si tú lo dices y lo ves diferente como programarlo, te vas a sentir muy bien. Yo creo que la actitud es la gran diferencia, ¿no? Lo que hagas, si está difícil, pues vete por partes. Si está fácil, disfrútalo. Es decir, el tema del pensamiento es vital, ¿no? Positivo, claro, sí, el que seas positivo. Lo que decías ahorita, si lo ves como una obligación, tengo que, ya se te vuelve... Ya estás sufriendo. Ya lo sufres. Pero dices, quiero hacerlo. Pero te sientes bien, o sea, en el momento que lo dices, te sientes muy bien. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Y bueno, el último es la parte de la recompensa, o sea, de compartir mis pequeños o grandes logros con mis amigos, con la gente, y es como un aliciente al cerebro, es como un alimento de decir, lo logré. No es presunción, es simplemente compartir tu alegría por haber hecho el logro. Sí, y logro no tiene que ser acá, los pequeños logros son grandes logros a veces. Pague un kilo, felicidades. Un mismo, es más, usted frente al espejo, te pongo una estrellita porque lo hiciste muy bien. A veces uno va a aparecer ahí como rarito, pero la verdad es que sí, a veces no nos reconocemos nuestros propios logros, ¿no? Sí, muy importante. Compartilo con los demás. Mar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mar Santos Nutrición, Instagram y Facebook. Perfecto, ahí está la información. Muchísimas gracias, mi querida Mar. De nada. Un placer. Vámonos del otro lado del estudio porque tenemos más información con José Juan y Carlos Chavira. Ya estamos recenados. Tenemos un invitado muy especial, nacido en Chihuahua, en Delicias, un chico muy talentoso. Arturo Sigal, a lo mejor conocido como Archie, lo tenemos mediante videollamada. Y queremos saludarlo, queremos saber cómo está para que nos cuente toda su historia musical. Archie, ¿cómo estás? Buenos días. Todavía, bueno, tenemos un problema de conexión, pero bueno, ahí le platicamos un poquito porque hay muchas cosas que tiene que contarnos, que tiene que decirnos sobre su carrera y sobre esto que está realizando para ofrecerle a la gente. Como bien lo comentaba, él ha nacido en Delicias, Chihuahua, un municipio que yo la verdad conozco. Y mando un saludo muy especial a toda la gente allá de Chihuahua. Ahorita vamos a esperar a que se conecte para platicar con él en esta videollamada. ¿Ya está aquí con nosotros? Archie, ¿estás aquí con nosotros? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Archie? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de recibirte, muy contentos de platicar contigo. ¿Dónde te encuentras en estos momentos? ¿En dónde me encuentras? Ahorita estoy en Delicias, Chihuahua. Aquí estamos en el estudio, en mi estudio es Sun City. Perfecto. Y queremos que nos empieces a platicar de que este año vas a lanzar un EP, ¿verdad? Sí, mira, este año sale un EP que es de siete canciones. Se llama Homies, Deudas, Ploncial, con volumen uno. Así es. Platícanos un poquito de cómo nace la idea de realizar este EP, quién colabora con las letras, quién te está ayudando con la música. Queremos saber todo lo que tenga que ver con esta producción. Platícanos. Sí, mira, todo es producido por mí. Tenemos una colaboración que es con Morfo, también que es 23, se llama La Canción. Acabamos, de hecho, de grabar, de terminar de grabar el video ahorita en la mañana. Venimos barridos. Morfo ha trabajado con Geassassin, de Rich Vagos, no sé si conozcan, desde donde está Gera MX. Y ahorita está produciendo mi video, iniciando Visera Ice, y es Kaleidoscope Ice, que son un buen equipo y acabamos de acabar ahorita. Oye, Archie, justamente el primer sencillo de este nuevo EP ya salió. ¿Cuál ha sido el recibimiento del público con la canción y con el video? Mira, la verdad nos está yendo bien chido porque en Spotify sacamos ese video. La idea era sacarlo más en Facebook, con que darle más énfasis por ahí, para que la gente pudiera soñarlo rápido y verlo todo. Entonces, fue de todo una toma y la gente respondió bien chido, de que nos han llegado mensajes, estoy llorando y cosas. Y pues es bueno, no, la neta nos sentimos muy orgullosos porque se transmitió algo. ¿De qué nos hablas en este primer sencillo? ¿De qué trata la letra de la canción? La letra es básicamente alguien ya desesperado en una situación de querer volver a ver a la chica, ¿no? Dice que hueles tu perfume en su cuarto, que lo extraña, que ya no huele, que quiere que toque esa puerta, pero sabe que está con alguien más. Todo está enfocado en el primer amor, vaya, en ese sentimiento, ¿no? Claro. Y platícanos un poquito porque sabemos que, bueno, vienen más sorpresas con este P, tienes diferentes fechas. Para la gente que nos esté viendo y que quiera seguir tu carrera y estar al pendiente de estos lanzamientos, ¿cómo te encuentras en redes sociales y plataformas digitales? Ah, claro. En Facebook estoy como Archie, A-R-X-H-I-E. En Instagram estoy como Archie de Juan. Y el estudio donde estamos trabajando con varios otros artistas, ya hemos trabajado con Ed Maverick, por ejemplo, se llama Sun City. Y en Instagram se llama Sun City, y en bajo C-U-U. Aquí en pantalla estamos viendo algunas imágenes del video en donde podemos ver, te podemos ver a ti cantando, está el primer sencillo de tu EP, que tenemos fecha, todavía no hay una fecha de lanzamiento para el EP. Sí, mira, para el EP lo tengo planeado sacar en abril de este año, me faltan unos detallitos, el día no lo tenemos porque no queremos, tal vez queremos estar seguros de todo lo que se vaya a sacar. Siempre yo he sido un poco piquis con las cosas. Y hasta que esté totalmente terminado el trabajo, lo sacamos en abril. Oye, Archie, y también en esta, tu música, ¿en qué género la consideras? Para las personas que a lo mejor estén un poquito perdidas, que no saben si es como trap, reggaetón, R&B, o qué género es tu música. Eso es lo interesante. En el EP sí hay una sorpresa por ahí, porque ninguna canción es igual a la otra. Desde, esto lo considero como R&B, dime cuándo. Tenemos otra que se llama Báilame, que es como Dancehall, el de 23 es trap. Tengo otra con una banda que es de alternativo, que también va a salir, entonces va a estar con todo. Pues bueno, vamos a estar muy pendiente de todo este lanzamiento ahí en tus redes sociales. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada y te mandamos un abrazo bien grande. No, hombre, muchas gracias chicos por el espacio y gracias a toda la gente que está apoyando este rol y espero verlos pronto por allá y por tornerlos de frente. Muchas gracias y mucho éxito. Hombre, gracias a Archie, the one, baby. Gracias y a la gente que nos está viendo en este momento, nos vamos a ir rápidamente a un corte. Así es, nos vamos a un corte. Les recordamos las redes sociales, arroba buenos días contigo para que estén pendientes de todo lo que estamos posteando por ahí. Y nos vamos, regresamos con más aquí en Buenos Días Contigo. Regresamos.